Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. John Rann dijo hace un año que no se iba a ir al circuito saudí de golf por dinero, porque el dinero no iba a cambiar su manera de vivir. Pero ahora se va, y se va por mucho dinero. ¿Podemos interpretar que John Rann también tenía un precio? Empezamos. Hora 25 Deportes, con Aymar Bretos y Jesús Gallego. Gallego, hola de nuevo. ¿Qué tal? Estaba pensando que, podíamos plantearlo esta noche en la cena de los idiotes, a ti te vienen los audios y te plantan ahí un pastizal en la mesa como a John Rann, ¿te vas o no te vas? Depende para qué. También es verdad. Depende para qué. Eso sobre todo. Es un tema complicado, pero sí es la pregunta que se le formula ahora a todo el mundo del deporte. Por ejemplo, hoy le han preguntado a Carlo Ancelotti, ¿se iría a entrenar Arabia Saudí por una cantidad de 500 millones de dólares? ¿Qué es lo que se dice va a cobrar en los dos o tres próximos años John Rann por abandonar la PGA y marcharse al circuito Saudí? Ancelotti ha empezado con una broma, pero luego ha reflexionado. ¿Usted se iría por 500 millones a entrenar a Arabia? A pie. Sin reserva, no necesito reservar vuelo. Voy andando. Es una broma. Cada uno elige lo que quiere. La verdad es que yo nunca he pensado en dinero, porque he crecido en una familia donde el dinero no era importante. Ahora la verdad es que tengo dinero, pero para mí no es la cosa más importante. Para mí es encontrarme bien en un ambiente. Puede ser que si un día voy a Arabia me voy a encontrar bien. Ahora me encuentro bien aquí y ojalá me pueda encontrar bien todavía. Que está fenomenal en el Real Madrid, que ya tiene mucho dinero y que no tiene necesidad de irse a Arabia Saudí, pero que si algún día se va, será porque allí también es feliz. Ahora hablamos de lo de John Rann y de la repercusión que ha tenido esa noticia en todo el mundo del deporte. Antes os cuento, hoy comienza la nueva jornada de Liga en Primera División, a las 9 Getafe-Valencia. Enseguida estamos ahí. Mañana hay cuatro partidos. A la vez Las Palmas, Betis-Real Madrid, Villarreal-Real Sociedad y Mallorca-Sevilla. Tenemos un partido de Segunda División a punto de terminar en este inicio de jornada. Albacete 2-Villarreal B0. Ha terminado con esa victoria del equipo de Albacete. Y luego se va a jugar un duelo que mucho tiempo ha sido de Primera División. Español-Zaragoza. Tenemos también Euroliga de Baloncesto en directo en el Palau. Está jugando el Barça ante el Fenerbahce. Chávez Isola. Hola, ¿qué tal, Gallego? Desde el Palau, Blaugrana. Llevamos un minuto y medio aquí. De momento ha empezado bien el partido. El Barça domina. 4-0 al Fenerbahce. Recordemos, el Barça es segundo con nueve victorias. Fenerbahce décimo con seis victorias. Vuelve Sanli al Palau. Casi lleno. 4-0 va ganando el Barça. También está jugando en Vitoria el Vasconi ante el Bayern. Kevin Fernández, hola. Y está, hola Gallego, buenas tardes. Demostrando por qué es junto al Real Madrid el equipo más en forma de Europa. Porque ha tenido una salida muy efervescente. Efervescente, siete puntos consecutivos, cinco de Banja Marinkovic, cuatro triples fallados por Estrella Roja, tres de ellos por Milos Teodosic. Por tanto, siete y medio para acabar la primera entrega en el Buesa Arena. Vasconi a siete, Estrella Roja cero. Vasconi a Estrella Roja y no Bayern de Múnich, como he dicho yo al principio. Y luego jugará el Valencia en la cancha del Lyon. Y esta tarde, en el Mundial de Balón Mano Femenino, ha perdido la selección española. La República Checa, treinta, España, veintidós. Con esta derrota, las guerreras se complican su clasificación. Ahora se lo van a jugar todo con Países Bajos para meterse en cuartos de final y seguir aspirando a estar en los Juegos Olímpicos de París. Hoy, como estamos en Puente, le hemos dado vacaciones a Raúl Pérez. Es decir, que no tenemos Sanedrón, pero, por supuesto que tenemos, para empezar el programa, vuestros mensajes de WhatsApp. ¿Qué tal, señor Gallego? Muy buenas tardes. Estoy convencido de que Jorge Martín, Martín Eitor, es una persona cívica y tolerante y que sus palabras del otro día no quisieron ofender a nadie. Pero cuando eres el ídolo de tantos niños y niñas, de tantos adolescentes, tienes que tener cuidado con lo que dices, cómo lo dices, cuándo lo dices. Porque si no lo piensas bien, puedes estar abriendo una puerta para que tanto tus propios seguidores como los seguidores de otros pilotos puedan añadir que el segundo es el campeón de los tontos. Feliz tarde para todos y un abrazo. Buena reflexión. Dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras, mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Hola, buenas. Qué buen rollo me transmite el entrenador de Ligirona, Mitchell. Es integrándose en la tierra donde está hablando catalán en las ruedas de prensa, saludando a su afición, sus orígenes, la del Rayo Vallecano. Ayer le dice de una manera muy sencilla y sin asumir ningún protagonismo a uno de sus mejores jugadores de este año, a Leis García, pues que se ha confundido al decir que le gustaría ir al Barça. Con sencillez, sin más, se ha confundido, sin más. Yo creo que gente así, tan normal y con esos valores, hace mucha falta en el mundo del fútbol. Venga. Deportes, 689-49-4825. ¡Exprésate! Venga, Gallego, anda, espabila. Empezamos. Hace un año aproximadamente ya estaba Jon Ran en la cima del Golf Mundial y le preguntaron por el circuito saudí. Ya sabéis que el circuito saudí, digamos que hizo una OPA hostil y se llevó pagándoles una fortuna impresionante a una gran cantidad de buenos jugadores que dejaban el circuito de la PGA y se iban a jugar con los de los petrodólares. A Jon Ran, cuando le preguntaron si él se iría, dejó claro que no era su intención porque el dinero que le pudieran ofrecer los saudíes no le iba a cambiar la vida. ¿Me cambiaría el estilo de vida si tuviera 400 millones? No, ni lo más mínimo. La verdad es que podría retirarme ahora mismo y tener una vida muy feliz. Nunca he jugado al golf por dinero, compito por el amor al deporte y quiero jugar contra los mejores del mundo. A todos nos parecía un mensaje íntegro, coherente, en el que todos vimos sentido común. Lo primero, el deporte, tengo ya demasiado dinero, no necesito más, no me cambiaría la vida. Y claro, todos asociamos ese mensaje a la personalidad de Jon Ran. Por eso ayer sorprendió tanto el anuncio de que Jon Ran se iba a jugar la Liga Saudí. Y encima, después justificó esto en su comparecencia en una televisión norteamericana. El dinero está bien, obviamente es maravilloso, pero lo que he dicho es verdad. No juego al golf por dinero, juego por amor al golf. Pero como padre, como marido, como hombre de familia, tengo el deber con mi familia de darles la oportunidad de tener los mayores recursos posibles. Como padre, marido y hombre de familia, tengo la obligación de darles a los míos los mayores recursos posibles. Un año después de haber dicho, tengo mucho dinero y ya no necesito más y no me va a cambiar la vida. Evidentemente ha habido un cambio de criterio. Y el hecho de haber expresado la idea de hace un año hizo que todos asociásemos esa idea a la personalidad de Jon Ran. Que ahora va a ser otro. Indudablemente todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Pero entonces ya no serás el que eras antes. Serás otro. Porque todos habíamos asociado aquella integridad, coherencia y ese mensaje a Jon Ran. Y ahora eso lo ha perdido. Reacciones en el circuito, en el mundo del golf, a la noticia. Héctor, cuéntanos. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. La noticia ha sacudido todos los cimientos del golf mundial. Para empezar, en Leaf, encantados de la vida con el fichaje de Ran. Desde el CEO y ex golfista Greg Norman, su amigo Phil Mickelson, rivales que tendrá en ese circuito como Bruce Kevka. Todos le han dado una calurosa bienvenida a Jon Ran porque saben que el salto de calidad y quién sabe si de atención y de audiencias que puede dar el Leaf Golf, pues le va a repercutir a todos de forma positiva. En el PGA ven como las fuerzas de ambos circuitos empiezan a igualarse. Ya nadie puede decir claramente que los mejores jugadores del mundo juegan en el PGA. Y ayer, mientras Ran comparecía en la Fox para dar la noticia, el consejo de dirección de los jugadores sacó un comunicado hablando de alcanzar nuevas metas, mejores condiciones para sus golfistas, en un comunicado que hizo público ni más ni menos que Tiger Woods. Además, la otra gran cara visible del PGA, el norirlandés Rory McIlroy, fue mucho menos crítico que en ocasiones anteriores con los fichajes del Leaf. Y habló incluso de que cuenta con Jon Ran para la Ryder Cup de 2025. Dice McIlroy que igual hay que cambiar las normas para que Ran no tenga problema en acudir. Y es que ahora, esas son las principales dudas que surgen mientras no exista un acuerdo entre el Leaf y PGA, entre saudíes y norteamericanos, ¿podrá jugar Ran la Ryder? Debe ser miembro del circuito europeo para poder ir. ¿Empezarán a contar en algún momento los torneos del Leaf para el ranking mundial? Gracias al ranking, ¿te clasificas para los Mayors o para los Juegos Olímpicos? Lo que está claro es que, como mínimo, Ran sí que tiene asegurado participar en los cuatro Mayors hasta 2027 y que el 2 de febrero, en el campo de Mayacova, en México, será su debut como hombre Leaf Golf. Y que nosotros lo seguiremos en todo lo que juegue y desearemos su victoria y disfrutaremos con su golf. Pero ya no será el mismo Jon Ran. Será otro Jon Ran. Seguimos en Gola 25 Deportes en la SER. Antes de repasar los partidos de esta jornada, entrevista navideña del seleccionador Luis de la Fuente en el diario Marca, de los compañeros Miguel Ángel Lara y Juan Ignacio García Ochoa. Pregunta a Luis de la Fuente, ¿siempre dice usted que para ir a la selección hay que ser buena persona? Y dice de la Fuente, para triunfar en el fútbol hay que ser un buen jugador y tener mil detalles. Y uno de esos detalles, para mí el más importante, es ser buena persona. Porque eso engloba el compañerismo, la solidaridad, el respeto. Sin esto no entiendo el deporte de equipo. Siguiente pregunta, ¿se le ha caído a algún jugador de una lista por esto? Es decir, por no ser buena persona. Respuesta de Luis de la Fuente, seguramente sí, seguramente sí, seguro que sí. Dame un futbolista que sea buena persona y le sacaré más rendimiento que a otro jugador que te genere dudas. Y claro, los compañeros le preguntan, ¿y cómo mide o cómo sabe usted si un jugador es buena persona? Lo dije el día de mi presentación, los conozco a todos, algunos desde los 16 años. He estado en el proceso de formación de los jugadores. Siguiente pregunta, ¿pero la gente cambia también? Y contesta Luis de la Fuente, sí, la gente cambia. Y un día notarás la diferencia y ya no vendrá más a la selección. ¿Pero qué se ha creído? ¿Fray Luis de la Fuente? Buena persona, si no eres buena persona no vas a la selección, les conozco a todos. Yo sé quién es buena persona y quién es mala persona. Fray Luis de la Fuente, pero vamos. Getafe-Valencia, para abrir la jornada, ¿cómo salen los equipos? ¿Cómo está el ambiente? Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Gallego, muy buenas. El ambiente frío como la tarde, el Coliseum empezando a llenarse la grada. Mucha gente de Valencia, más de 500 aficionados seguramente en el Coliseum. Alfonso Pérez, de este partido que empieza a las 9 y en el que Bordalás tiene medio equipo lesionado. Porque además de Rambar y de Unal, tiene a Carmona lesionado y sancionados a Damián Alderete y Diego Rico. Así que juegan Gastón, Juan Iglesias y el canterano Jordi Martín, que le gustó mucho en Copa. Y que hoy ocupa el lateral izquierdo del Getafe ante un Valencia, al de Baraja. Que repite el mismo once que perdió ante el Girona la semana pasada. Van empatados a puntos, van empatados a goles a favor y a goles en contra. Ahora, el que gane hoy de aquí va a estar luchando las próximas semanas por Europa antes del parón de Navidades. Novedades de los partidos de mañana. Betis-Real Madrid, quizá uno de los mejores encuentros de esta jornada. Vamos a ver cómo está el Betis de Pellegrini, Fran Ronquillo. Hola. Hola Gallego, pues con muchas bajas. Siete en total vuelve Rodri, sigue fuera a William Carballo. Pero operado ahí erguido, baja de larga duración. Dos, tres meses aproximadamente fuera. Su sustituto será guardado. Además, Claudio Bravo, Zabalí, Valtra, Fekir y Bellerín sancionados. Todos ellos se quedan fuera de la convocatoria. En un Betis, donde Pellegrini ha destacado lo estrecho del marcador siempre que ha jugado en estos últimos tres años contra el Real Madrid. Bueno, la verdad que contra el Real Madrid han sido siempre partidos muy parejos. En estos tres años que hemos estado acá, hemos perdido por un gol, hemos empatado. Hay bastante polémica también dentro de esos goles. Así que yo lo digo siempre, es un partido para nosotros muy importante, lo vamos a enfrentar igual que siempre. Y ojalá que tengamos la capacidad para ganar al Real Madrid. Sin Guido, pero va a salir a competir el Betis. Será un partidazo seguro. En Madrid, el líder de la clasificación llega todavía con muchas bajas, aunque recupera algún efectivo. Javier Herreraet. Sí, recupera a Luka Modric. Recordemos la baja de Dani Carvajal. Parece que Kepa va a ocupar ya la portería. Ahora escuchamos un extracto en el que habla de rotación. Se lo ha ganado Lunin, aunque en el centro del campo, si no juega Modric, lo hará Ceballos. Con Kroos, Valverde, Bellingham. Y arriba ha puesto por Obrahim, que está en racha junto con Rodrigo Goez. Y el tema de la portería lo analizaba así hoy en rueda de prensa Carlo Ancelotti. Los partidos de Lunin han sido buenos. Creo que merece que yo tenga en cuento que Lunin también puede jugar como Kepa. Da igual. No ha cambiado nada con Kepa. Tenemos total confianza con él. La verdad es que los partidos que ha jugado Lunin lo ha hecho bien. Ha mostrado carácter, personalidad. Entonces, lo bueno para nosotros es tener a los dos. Que juegue a uno o que juegue al otro, creo que no va a cambiar. Vamos a ver quién juega de aquí a final de año en la portería del Real Madrid. Mañana, seis y media en la cerámica. Villarreal, Real Sociedad. ¿Cómo están los de Marcelino? Chavis Hidrola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Villarreal afronta el partido de mañana ante la Real Sociedad en la cerámica con la intención de seguir mejorando resultados y sensaciones. Desde la llegada de Marcelino, es evidente que el Villarreal ha mejorado mucho en su rendimiento. Son tres victorias, dos empates. Viene de empatar en Sevilla. Viene de empatar también ante el Maccabi, precisamente. Pero la intención es seguir ganando en la cerámica. Y para ello, eso sí, Marcelino va a afrontar el partido con bastantes bajas. No van a estar Jeremy Pino, Denis Suárez, Mandy, Comezaña y Alberto Moreno. Pero al menos recupera Baena, que se retiró en el último partido de Europa con un golpe en la cabeza. Va a poder estar el de Almería, como también Sorlo, del noruego, después de un mes y medio de baja. Y Parejo, que no estuvo en el partido europeo, pero va a estar mañana para jugar ante la Real Sociedad. Se espera una buena entrada a las seis y media en la cerámica. ¿Cómo llegan los Donostiarra, Jorge Beristain? Muy buenas, Jesús. La Real ha viajado a Villarreal con 23 jugadores en la convocatoria. Vuelve Carlos Fernández sin su capitán, Miquel Hoyarzabal, tras ser padre esta pasada madrugada de su primer hijo, Martín, sin Lenormand sancionado, junto a los lesionados Barrenechea y Momoso. La Real ha tenido el bonito recuerdo a la figura de Aitor Zabaleta, incluyendo su nombre en la lista con el conmemorativo dorsal 25. Antes, en la previa del partido, su entrenador, Imanol Alguacil, unió el recuerdo de Aitor con el nacimiento del hijo de Hoyarzabal, Martín, con este emotivo mensaje. Quizás no sea casualidad, ¿no? Hace 25 años se nos fue Aitor y hoy ha nacido Martín Hoyarzabal, ¿no? Una noticia es triste, la otra es totalmente de alegría, pero los dos seguramente que en el corazón, pues bueno, el escudo de la Real lo van a llevar allí donde estén. Mallorca-Sevilla, nueve de la noche, novedades de los locales de Aguirre, Alberto Hernando. Hola Gallego, ¿qué tal? Un Mallorca que es el equipo que más empata de la primera división con ocho empates, que de los últimos seis puntos en Somos solo ha conseguido sacar dos y que su afición todavía no le ha visto ganar en casa. Esos son los números de un equipo que en lo deportivo llega sin Vedad Murici, casi nada, con la duda. Entre algodones están Pablo Mafeo y Kailarín, que se suman también a la duda de Manu Morlanes. Todo eso para recibir al Sevilla, un Mallorca que está a dos puntos por encima del descenso, en parte por el demérito de los que tiene por detrás. Lo ha dicho Aguirre, ha traído un papelito a rueda de prensa esta mañana, el mismo que le ha leído a sus jugadores después del entreno. Mira, me traje este papelito porque se los leía a los jugadores. El Almería iba a 15 partidos sin ganar, el Granada 13 partidos sin ganar, el Celta 12 partidos sin ganar, el Cádiz 11 partidos sin ganar, el Mallorca 10 partidos sin ganar. Los papelitos de Aguirre y los papelitos del Sevilla para ese partido, ¿cómo son, Fran Ronquillo? Pues son que el Sevilla no ha ganado nunca en Liga con Diego Alonso, que sabe todo lo que se juega. Nueve bajas, vuelve Ramos que cumplió sanción, pero están fuera Fernando Acuña, Azul Solamela, Badenianzú, Mariano, Nailan, Navas. Madre mía, y obligado a ganar, Diego Alonso lo sabe. Yo creo que el Sevilla se la juega cada partido y me siento parte del club. Así que desde ese lugar nosotros no lo jugamos los tres puntos, no lo jugamos el día de mañana y el día de mañana. El Sevilla se va a jugar esos tres puntos. Situación agónica la del técnico del Sevilla. Y nos queda la laver las palmas, novedades de los vitorianos, Kevin Fernández. Están bien ubicados en la tabla clasificatoria, con siete puntos de margen sobre el descenso, decimoterceros clasificados, pero tienen una baja capital, que es la del mejor jugador de este equipo, el Cerebrander Guevara, que tiene que cumplir ciclo de amonestaciones. Benavidez o Giannis Cagui se prefieren para sustituirle. Arriba la amenaza de Saúl Momorodión, cinco goles en los nueve últimos partidos. ¿Y cómo llegan los canarios de la Unión Deportiva Las Palmas, Nicolás López? ¿Qué tal, Gallego? Pues pimienta que no va a poder contar nuevamente con Sandro Ramírez. Por problemas físicos, el delantero Orancanario solo ha jugado cinco partidos en esta temporada, y eso hará que Munir pueda volver a la posición de delantero centro, tal y como jugó el pasado fin de semana ante el Getafe. Marvin Parque oposita a recuperar el puesto vacante de Sandro, el resto el mismo once que jugó en Liga la semana pasada. Todo esto en la jornada en primera división del sábado, pero la jornada en segunda división está ya en marcha con ese Albacete 2 Villarreal B0 que ha terminado. Paco Hernández. Sí, un triunfo que da aire al conjunto manchego. Con los goles de Agus, Medina y Fuster se ha llevado ese partido que habría la jornada. A partir de las nueve de la noche tenemos el segundo encuentro del día. Juega el Español contra el Zaragoza, un duelo que suena a primera. Si ganan los locales, duermen en ascenso directo y una victoria del Zaragoza, que sería la segunda consecutiva, le dejaría a dos del playoff. Para mañana juegan dos equipos que luchan por la segunda plaza, Valladolid y Sporting, que tienen los mismos puntos, el Valladolid ante la Morivieta y el Sporting ante el Levante. También tenemos terbi entre Burgos y Mirandés para el domingo. El partido del líder, el Leganés, que ha caído eliminado de Copa, pero que recibirá al Eldelse. También Elche-Cartagena, Racing Oviedo, Eibar Andorra y Huesca-Racing de Ferrol. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Repasamos lo mejor de este fin de semana en el fútbol internacional, que Álvaro Prats tiene ya un partidazo en juego en Italia. ¿Qué tal, Gallego? Partidazo para inaugurar la jornada en la Serie A. Juventus-Nápoles, que acaba de empezar. Cinco minutos de juego, 0-0 en ese marcador. Blaovic y Chiesa en la Juve. Oshimeni y Javar Asgelia en el Nápoles, figuras del partido. La Juve se podría poner líder provisional adelantando al Inter si gana. Y los napolitanos están fuera de los puestos Champions. De momento en Inglaterra, el Arsenal de Arteta, que es líder en la Premier, visita mañana a la gran revelación de la temporada. El Aston Villa de Unai Emery, que es tercero a cuatro puntos de los Gunners. El Liverpool también en la pelea por el título visita al Crystal Palace. Y el Manchester City de Guardiola juega el domingo ante el Luton Town en crisis. Son cuatro jornadas sin ganar y a seis puntos del Arsenal. Y Guardiola hacía una reflexión sobre la situación por la que pasan los actuales campeones de Champions. Dice que incluso en estos momentos es más positivo, que como entrenador necesita estos retos. Cree que el club le viene bien y necesita pasar por estos momentos. Y añade que puede que quedemos fuera de la Champions. Y eso nos coloca al club y a todos en su sitio. Y en la Bundesliga continúa el pulso entre Bayern de Múnich y Bayern Leverkusen por el liderato. Los de Xavi Alonso siguen líderes y tienen una prueba de fuego ante el Stubart el domingo, que es tercero. Y el Bayern, con un partido menos por las nevadas de la semana pasada, visita mañana al Eintracht de Frankfurt. Y una de fútbol femenino, que es una mala noticia porque se ha lesionado Mappi León. Ana Pález, cuéntanos. Muy buenas, sí. Sigue la plaga de lesiones en el Barça femenino. Ya hay siete jugadoras en la enfermería. La última en caer ha sido Mappi León, que se ha roto el menisco externo de la rodilla derecha en el entreno de esta mañana. Y en los próximos días pasará por quirófano. Se desconoce de momento el tiempo de baja, pero en principio tiene para mínimo unos cuatro meses de recuperación. Esta lesión, sumada a la de Irene Paredes, que justo se anunciaba ayer, deja al Barcelona bajo mínimos en defensa, que pierde a su pareja de centrales titular. Mappi, de hecho, está nominada para el de BES 2023, junto a Jenny Hermoso, Aitana Bonmatí y Salma Parayuelo. Y en categoría masculina, el único español es Rodri Hernández. Ánimo para Mappi León. Bueno, también hay que mandarle ánimo a las chicas de la selección española de Baromano, que hoy han tenido un duro correctivo con la República Checa y Diego González. Se complica un poco la clasificación para los Juegos, pero bueno, todo es posible todavía. Buenas tardes. Hola, Gallego. Sí, el peor partido en el peor momento de poder atar los cuartos de final y tener esa plaza para el Preolímpico, a tener que tenerlo que jugar el próximo domingo todo ante Países Bajos y esperar resultados, porque además podría darse un triple empate. Incluso España igual tendría que ganar hasta por cuatro goles a las neerlandesas. Bueno, Chequia, como bien apuntas, le ha pintado la cara a las guerreras. La primera vez que ganan las chicas a España en la historia y además con ese 30-22 quizá, repito, haya que ganar a las neerlandesas por hasta cuatro goles. O sea que mal en defensa en el día de hoy, mal en el ataque, 18 paradas en la portera checa, mal en el repliegue defensivo, no ha salido nada y España pues ahora tiene que digerirlo cuanto antes para ir a por ese partido del próximo domingo. Escuchemos a Ambros. Sí, tenemos esa posibilidad, sabemos lo difícil que es en estos momentos el pasar a los cuartos de manera directa y bueno, todo pasa por esa victoria contra Holanda. Entonces, bueno, tenemos que recuperarnos bien en todos los niveles, físico y anímicamente, fundamentalmente. Y bueno, tratar de olvidar este partido, sacar las conclusiones que tengamos que sacar y prepararnos a conciencia de cara a nuestra gran final. Bueno, pues ese partido ante Países Bajos el próximo domingo a las cuatro y media en el Arena Nord de Fredericksal. Lo contaremos en Carrusel. Gracias, Diego. Volvemos al baloncesto Euroliga. ¿Cómo está el Barça-Fenerbahce-Saizó? Está sufriendo el Barça en este segundo cuarto ya, 6'43 para llegar al descanso. Pierde de dos, 27'29. Ha llegado a ganar de tres el conjunto del Fenerbahce. Un partido muy igualado de momento. Hernán Gómez de ocho puntos, el mejor del Barça. Insisto, seis y medio para el descanso. 27'29, Fenerbahce. Vamos a la victoria. ¿Cómo está el Basconia-Estrella Roja, Kevin? Pues le está cosiendo el Basconia al Estrella Roja desde el 6'75. Ocho triples. Ha convertido el equipo de Dusko Ivanovic, destacando los ocho puntos de Marín Kovic, los seis de Marcus Hogwart y los cinco seguidos de Chimamone, que para dejar esto a 8'20 para llegar al descanso con el marcador, 32'Basconia, 21'Estrella Roja de Belgrado. Y el tercero de los partidos comienza en unos minutos. Asbel, Valencia. ¿Cómo están los naranja? José Manuel Alemán. Hola, muy buenas. Aspira a recuperar su plaza del top ocho tras su última victoria en la fonteta ante Estrella Roja. Para intentar lo deberán ganar a partir de las nueve de la noche en la pista del Asbel Villerván, que tan solo acumula dos victorias en todo lo que llamamos de campeonato. Alex Bumbrú cuenta con toda su plantilla tras recuperar a Martin Hermanson e incluso piensa reforzar su juego ofensivo ya negocia el fichaje de Kevin Pangos del Armani Milan. Y los titulares de la jornada en la NBA, ¿cuáles son, Miguel Rodríguez? Hola Gallego, ¿qué tal? Indiana Pacers y Los Ángeles Lakers serán los primeros equipos que disputen la primera final del in-season tournament de la NBA. Este nuevo torneo, el estilo Copa del Rey de Baloncesto, comenzaron los Pacers que ganaron ayer a los Milwaukee Bucks y en la otra semifinal, un nombre propio por encima del resto, el de LeBron James. En tan solo 22 minutos, 30 puntos y 8 asistencias para la victoria de los Lakers contra los New Orleans Pelicans. ¡Nos vamos! La China Lina es este grupo que suena, de Barcelona. Sigue Hora 25 con Aymar Bretos, a las once y media el larguero con Iago de Vega. Todo el fin de semana Carrusel con Dani Garrido y todo el equipo. El lunes vuelve Hora 25 Deportes. Gracias por escuchar, un saludo de Gallego, sed felices. ¡Adiós! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de LASER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. ¡Adiós!